Música O tu chica de fútbol, te digo yo amigo El primero no tienes, ni siquiera lo primero de mi Así que es sencillo, ahorita sí se va a ojo a ti Me queda todavía para terminar aquí Aplastar a esta cucarachá que acabo de llegar Lo más arrecho necesita leste Porque sus ojos se lo quieren amar Ok, hermano, si usted regala Quítese esa besa Y aprenda a dar la cara a la realidad De una forma más, échate en falta Ahorita, bueno, creo que se me acabó de terminar Pero voy a seguir aquí, ya me fue la teoría No escóndame a mí, que tú tienes algo de ver a alguien Pero lo que te falta es cortar como que se dice Ahorita le lanzo la última retórica Pa' que aprenda que en esta roba te dejo conmigo Ahorita le lanzó un incendio de la lirical Desde que es cerrado ¡Tiempo! ¡Uno! ¡Tiempo! ¡Uno! 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 ¡A��고! ¡Uno! 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 Antes de desesperar Primero que todo soy raperos De esos sinceros que tienen conmigo Soy un poprero, viste, no te copas de un viejo matrimonio Tiempo, gané pa' que no te ganen sin placer ¡Tiempo! ¡Bravo! ¡Tres, dos, uno! Ya, listo ¡Dos para allá! ¡Dos para allá! ¡Uf, uf, uf! ¡Soy! ¡Isda, sugue! ¡Ya, sugue! Bien, bien, bien.